Hola, buenos días amigos. Hoy día nos vamos a Churín. ¿Y con qué? Con la familia. Allá, Elvis, Michelle. Hola familia, ¿a dónde nos vamos? A Churín. Yeah, a Churín. A Churín Chubray. El día no está bonito, pero igual aquí vamos. Ahorita nos encontramos en Ventanilla, Perú, mi querida ciudad, donde me crié. Bueno, nos vemos más tarde. Nuestro primer taxi de hoy es el día. Ahí vamos a entrar, ¿cuántas personas? Uno, dos, tres, y ahí viene Nico. Cuatro. Ok, a ver nuestro taxi. Oh, taxi. Sí. 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 Oh, oh. Ay. Uy, Dios. Nuestro taxi, mi taxi. Sí, el taxi. mi compañera y y la y 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 mi hermana preocupándose de mi salud está desnutrida mi hermano y 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 señor no sabe cómo le extrañaba mi helado donofrio años y años que no comía esto y cuando voy a limón y me como mi helado de ártica y que y y y comiendo mi heladito donofrio de la señora señora characterize hola estamos en churín churín ahí está soy un churín y ya señor señor Señor, ¿te lo vendo? Me dejó la clienta con su coche. Ay, qué rico el lado. Miren, miren esta belleza. Es bien tranquilo. Miren la montaña de atrás. Sí, ¿no? Buen tiempo. Estamos en Churico un buen tiempo. ¿Qué calor tenemos? Tenemos por lo menos unos 16 grados. Más. ¡Ni vuelto! Bueno. Qué delicia. Acá no tienes correra. Mmm. Qué lindo. Y más allá de aquí, más allá de México. ¡Alto! Vea, el tiquio de ata conmigo. ¡Ah! ¡Ni, ni, ni! ¡Ay, becí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, becí! ¡Ay, becí! ¡Ay, becí! ¿Qué le dice? Bueno, amigos, ya estamos en donde he hecho esto. Yo estoy en los baños de padres. Mi vida, mi familia, por allá. Allá encremándose. Raquel, Michelle. No, 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 no. No, no. No, no, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá le baño el pelo, ¿está bien? ¡Sí! A ver, vamos a... ¿No ves? No sé. Ah, este es lo que estaba diciendo. No puedo bajar la cataraca. 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 Son dos nada más, ¿no? No. Son dos chicos. No. No. Me ha preguntado chicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.